El amor incondicional como propósito de la nueva humanidad será el eje de la conversación que tendremos con la psicóloga Mariana Olivares. Mariana, primero háblanos de qué es el amor incondicional. El amor incondicional no lo quiero tocar hoy como una emoción o como un sentimiento, sino que es un estado superior de conciencia, es decir, un estado mental que tiene que ver con nuestra esencia divina, con todo lo que es espiritual y todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu trascendente. Ese es el amor espiritual, un estado de conciencia, un estado en tu mente que te permite vivir realidades mucho más profundas. Siento que en el momento en que estamos y en el momento, más allá del momento, en el desarrollo que ha tenido el ser humano y toda su evolución, se hace absolutamente necesario que nosotros vivamos en unos estados más superiores de conciencia, donde ya el miedo no nos domina, sino que nos conectamos con nuestra realidad divina. Mariana, ¿y cómo podemos elevar ese nivel de conciencia? Muy bien. Entonces, tu cuerpo, cuando está en estrés, digamos que está en estado de alerta y en estado de emergencia, y en ese estado de emergencia se consume toda tu energía. Por eso es que cuando tú estás en estrés, se sientes cansado, agotado, te duermes y se te dificulta despertarte, no sientes que tengas ganas para muchas cosas, para hacer ejercicio, no tienes motivación, porque el estrés consume a nivel energético toda la energía para poder que tu cuerpo siga funcionando. El estado de estrés produce que tus pupilas estén dilatadas, que tu sangre se vaya a las extremidades para que estés listo para defenderte, que exista mucha adrenalina en tu cuerpo, mucho cortisol, y de esa manera tú vives en conflicto, en enfermedad, en angustia, y ese es el estado mental y la conciencia del miedo. Si saltamos a la conciencia del amor, lo más importante es que tu mirada ya no está afuera, mirando los peligros exteriores, sino que tu mirada va hacia adentro, a conocerte a ti mismo, a mirar cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones, cuáles son tus formas de actuar, a que tú hagas una auto-observación de ti. Mariana, háblanos entonces de la definición de amor en contraposición con la definición del miedo. El miedo es simplemente una necesidad de sobrevivir. Cuando tú crees que eres un cuerpo, cuando tú te identificas solo con la materia y desconoces tu parte álmica y espiritual, entonces digamos que se activan en ti una necesidad de sobrevivir en este ambiente y operas a través del estado mental de miedo. El estado mental de miedo te lleva a tener unos comportamientos básicos como competencia, estás en competencia, estás en control, quieres controlar todo lo que sucede. El control finalmente es miedo, no hay confianza en el fluir, entonces quieres controlar todo, que todo sea a tu manera, a tu forma. Estás en manipulación, manipulas a otros sin darte mucha cuenta para que las cosas sean a tu manera. Modo también lucha, sí, o modo huida. Esos son cinco estados de vivir desde el miedo. Mariana, para finalizar, ¿cuáles son esas herramientas prácticas que nos dejas a manera de recomendaciones? Es que ustedes entren en contacto interior, en introspección, en auto-observación, puedan entrar en estados meditativos por medio de la oración o simplemente por una técnica meditativa, puedan entrar en estados de silencio donde su mente racional y su mente, digamos, su cerebro básico, que es el que quiere defenderse, se relaje y usted pueda generar en su mente, en su cerebro, más que en su mente, unas ondas que se llaman teta y alfa, que son las ondas más suaves de conciencia y es allí donde tú puedes conectar con tu verdadera naturaleza. Los invito a estar en silencio, a estar en estados meditativos, a descansar y a salir del miedo para entrar en la conciencia álmica del amor. Gracias, Mariana. Estamos en la construcción entonces de esa nueva humanidad. Esto es negocios en tu mundo, inspiración para la acción.